Música Porque creo aún en la vida, porque sé vivirla Porque estoy entusiasmado, porque tengo a ella a mi lado Más que lo pienso, menos que lo entiendo Todo se complica, el mundo está ardiendo Y sigo pensando, que todo es un sueño Me invade la duda, pero yo me empeño Porque creo aún en la vida, porque sé vivirla Porque estoy entusiasmado, porque tengo a ella a mi lado Y basta con eso tengo, esperanzas que me empujan A seguir creyendo en la vida, a nunca más perder el tiempo Hay pocas penas, más muy duras La vida ha sido larga, a veces bastante amarga Más supe curar la amargura, porque creo aún en la vida Porque sé vivirla, porque estoy entusiasmado Porque tengo a ella a mi lado Si la tengo a ella a mi lado Porque creo aún en la vida, porque sé vivirla Porque estoy entusiasmado, porque tengo a ella a mi lado Más que lo pienso, menos que lo entiendo Todo se complica, el mundo está ardiendo Y sigo pensando, que todo es un sueño Me invade la duda, pero yo me empeño Porque creo aún en la vida, porque sé vivirla Porque estoy entusiasmado, porque tengo a ella a mi lado Y basta con eso tengo, esperanzas que me empujan A seguir creyendo en la vida, a nunca más perder el tiempo Hay pocas penas, más muy duras La vida ha sido larga, a veces bastante amarga Más supe curar la amargura, porque creo aún en la vida Porque sé vivirla, porque estoy entusiasmado Porque tengo a ella a mi lado Si la tengo a ella a mi lado